Canta de los Morales Deja, no me quites la botella Que es mi confidente, en mi dolor Quiero tomar, para no sentir tu ausencia Enriagarme por ti, que solo vivo sufriendo No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar Calla, no me pidas que lo olvide Debes comprenderme, que la quiero más Deja, no me quites la botella Que es mi confidente, en mi dolor Quiero tomar, para no sentir tu ausencia Enriagarme por ti, que solo vivo sufriendo No puedo olvidarte, no me quites la botella No puedo olvidarte, aunque yo quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar Y por siempre, linda corazón Un vagabundo yo fui, hoy mi destino cambió Estoy muy enamorado, de una linda mujer Cuando acarició su piel, ella me da su querer Ninguna como ella para amar Ninguna como ella al besar Ninguna como ella encontraré Como ella mi gran amor Aplausos Cuando acarició su piel, ella me da su querer Bendito yo me da su querer Bendito yo fui Bendito yo fui, hoy el señor Bendito yo fui, hoy mi compromiso Bendito yo fui, hoy en coronavirus Bendito yo soy y ayúden Bendito yo Bendito yo Bendito yo Un vagabundo yo fui, hoy mi destino cambió, estoy muy enamorado de una linda mujer Cuando acarició su piel, ella me da su querer Ninguna como ella para amar, ninguna como ella para besar Ninguna como ella encontraré, como ella mi gran amor Ninguna como ella para amar, ninguna como ella al besar Ninguna como ella encontraré, como ella mi gran amor Con cariño Es Carlos Morales y su grupo Guinda de Perú ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo en mi triste soledad Recuerdo esa noche que me dijiste adiós Y aquel último beso que no olvidaré Dicen que hoy vas muy contenta y que nunca te importé Yo sé que lloras dentro de tu corazón Que como yo, nadie te amará Quieres volver Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño No puedes ser feliz sin mi cariño Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño Quieres volver Música ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo en mi triste soledad Recuerdo esa noche que me dijiste adiós y aquel último beso que no olvidaré Dicen que hoy vas muy contenta y que nunca te importé Yo sé que lloras dentro de tu corazón, que como yo, nadie te amará ¿Quieres volver? Yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño ¿Quieres volver? Yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño No puedes ser feliz sin mi cariño No puedes ser feliz sin mi cariño Llevo una pena en mi corazón Lleno de angustia porque ya no estás Vivo sin saber dónde estarás ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Luz de luna guíame a mi amor Vivo sufriendo dónde estarás ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luna guíame a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Luz de luna guíame a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? 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 Calles y parques en vano busqué Lugares que fuimos muy juntos los dos Vivo sin saber dónde estarás ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Luz de luna guíame a mi amor Vivo sufriendo dónde estarás ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luna guíame a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Si fue tu destino olvidar mi cariño No entiendes la vida, más fácil es llorar que reír Buscaré un cariño que me haga olvidarte Para así alejarme para siempre de ti Te amo, más no supe quererte Lo siento, no te hice feliz Te amo, más no supe quererte Lo siento, no te hice feliz Es el destino que me separa de ti No te guardo rincón y más te amaré Es el destino que me separa de ti No te guardo rincón y más te amaré Si fue tu destino olvidar mi cariño No entiendes la vida, más fácil es llorar que reír Buscaré un cariño que me separa de ti Buscaré un cariño que me haga olvidarte Para así alejarme para siempre de ti Te amo, más no supe quererte Lo siento, no te hice feliz Te amo, más no supe quererte Lo siento, no te hice feliz Es el destino que me separa de ti No te guardo rincón y más te amaré Es el destino que me separa de ti No te guardo rincón y más te amaré Es el destino, es el destino que me separa de ti No te guardo rincón y más te amaré Hoy te perdido, ya no estás aquí Tantaré de olvidarte y alejarme de ti Es el destino, es el destino que me separa de mí No comprendo el dolor que te siento por ti Sé que te llevo en mi corazón, en mi corazón No te siento mi vida, es el destino, es el destino que me separa de mí ¡No te amo! 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 ¡No te amo!